¡Suscríbete al canal! Y los que siguen en el canal, los que entran a los directos Hice summons al banner de Sanji en su momento Y bueno, salió este Franky Lo malo, que bueno, lo tengo al 60 Y bueno, F no podré jugarlo en liga Pero como a este video se preguntarán Pues tenemos la tarjeta de la suerte ¿Qué la tarjeta de la suerte? Bueno, depende en qué rango de liga estés actualmente Te suba el personaje a ese nivel Por ejemplo, si tenemos al Franky a nivel... Bueno, si estamos en SS, está a nivel 100 Si está en B, al 80 Y en D, al 60 Así que mira, ahí tenemos al Franky Lo podemos jugar al 100 y disfrutar este personaje Bueno, a ese menos, disculpe, SS decía Bueno, a ese menos Así que vamos a tener la oportunidad de probar este personaje Al máximo, ya que un personaje que me gusta Y aparte tiene un skin que está súper, súper épica Pero como tengo dos Una partida la voy a jugar a nivel 80 en privadas Que bueno, esa va a ser la primera partida que verán Y las demás van a ser en liga súper potente Probándolo, probándoles en liga, ¿ok? Así que si no te querés perder ninguno de los videos directos Que voy a estar subiendo un montón de videos De Dragon Ball Legends Jump Assemble 7DS One Piece, One D Rush Left 4 Dead Y varios juegos más Que tengo un montón de juegos que estoy jugando actualmente Y por eso estoy muy loco subiendo videos por todo Y estoy grabando todo, todo lo que puedo Y nada, suscríbanse Y apoyar a sus videos Porque la verdad van a ser súper, súper épicos Así que nada Vamos a por las partidas Bueno gente, estamos aquí En la partida con el Franky Bueno, más que todo va a ser para probar este personaje Y supongo que la que está cargando el skill esa de De, bueno, de prender la moto Ya le prendemos después la moto Todavía no No hay que desaprovechar ese skill Y bueno, según vi también Este, bueno, lo probamos en privadas Bueno, lo probé en privadas En un directo Y según vi que cuando hago dodge Tiene la misma habilidad del Relief Tipo, tiene un ataque Que está bastante nice A mí me gusta bastante Mira, Relief va a intentar que atorara esa bandera Lo cual lo va a lograr Porque no va a haber nadie A ver, primer skill, primer skill No, no, todavía no Le voy a quitar el primer escudito Parece que no me hace dodge A ver, ahora Ok, esa no sé qué hice Pero bueno Corre, corre Espera, voy a retroceder Ahora, prender ¡Prende la moto, Franky! Ok, no entiendo cómo se prende la moto Ok, no entiendo nada Literalmente creo que desprecié los skills Uy Ahora, voy a intentar hacer el dodge también Para que vean Ahora No, bueno Le hicieron dodge a él A ver, traspasa para él No, ve Ah, este es el de la moto Ah, sí, prende la moto Franky, chicos Pensé que era la otra Que no se estaba cargando Creo que esa es la de Bruh Ostras Bueno, eso me hizo dodge a él a mí Mira, oportunidad, oportunidad Mira, 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 mira Ah Eso es muy bueno, amigo Del Franky Tipo, puedes escapar de ocasiones Capar este tipo de banderas Ah, mi Dios Venete Quería tirarle el skill Pero nada Bruh Bueno, Dios ¿Cómo me regalé? Ok, te estoy jugando mal Déjame decirlo Te estoy jugando mal con este Franky No Pero quiero hacerte un dodge Dale, Relief No te vas a robar Dame, hazme un dodge Dale, gordo Dale Ojo, otra vez Dios Este pata es el mejor Jugador de Relief ¿O qué? No, eso no fue dodge Vete a mar, hermano ¿Cómo que eso no fue dodge? Aguantame No cojas el Franky Es muy bueno Eh, ¿me dejas capturar? Perfecto A ver, dodge Ahora sí Ah, bueno Eh, un momento incómodo La verdad Pensaba que iba a ser No, no me da tiempo Igual Porque cuando termine de capturar De lo normal Te meten de skill Y pedo de distance Así que Bueno Me estoy adaptando Más o menos A la skill del Franky Eh, recién me di cuenta Que Uy, 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 uy No, eh No, no quiero perder Un 0-5 Con el Franky Goto ¿Ok? No hay chance Así que ahorita voy a prender la moto Prende la moto Adiosito Y voy a remontar Ey, cuidado No, no Franky Espérate No, 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 no Pues sí, se perdió Ok, esta partida Era más potestiar Esta no es la importante ¿Ok? Esta partida es más para Para ver las skills y eso Que sí que esta partida no cuento ¿Ok? Vamos a jugar las dos partidas en liga Que esas sí cuentan Esas son las reales ¿Ok? Y el equipo También Acá en privada Soy de cadencia de equipo Bueno, así Vamos a jugar en liga Y esta sí la vamos a ganar Amigo ¿Por qué? Porque tengo a Franky Got de mi lado Y ya más o menos las skills y todo eso Así que vamos a ganar Y bueno Nos vemos en la partida En la cual vamos a ganar Obviamente Y no es por bufas Porque la gano Ay, Rogers o no Igual la voy a ganar Arre Bueno, nos encontramos Ahora sí En la partida definitiva En liga Con el Franky O verán Ahí tiene sus medallas gold Y bueno Ya sé cómo perder la moto Y lo que vamos a hacer Vamos a prender la moto de una Ahora sí Franky, prendemos la moto, perro Y los Rogers Se te van a estuñar seguro Así que voy a ir lejos aquí Bueno, sí, sí Ostras Bueno No, eh Ven, aguanté Hazle positivo Grande, sirio Grande Apuñame ahí Un momento Ojo Sirio meta La que ve de la No sé si prender la moto No Otro Shanks viene aquí a molestar Hermano La sirve está mortísima Aunque le hizo dodge No sé si le hizo dodge Igual Ok, eso no se complica Porque las primosamente Hay un Shanks Y dos Rogers En el equipo rival Y en mi equipo Que hay un Smoke Y un Sivri No es por menos apreciar Pero Eh, ahorita nos van a dar 5-0 Amigo Lo presiento Es que What the fuck Se fue No, pero ¿En dónde apareció este Roger? No, no, no Eh, bueno Lo bueno Lo bueno es que mi equipo Capturó la bandera Voy a intentar ir Voy a intentar irme No, pero bueno ¿De dónde aparecen amigos? Dale, amigo Estoy viendo al Roger Para que no me tire el Caminari El Camusari Ya está muerto Igual ese Roger Está muertísimo No, no, no Se perdió No, pero no puedo dejar Nada, amigo Una bandera Capturen Dale Es que no puedo hacer nada Amigo Esos Rogers Encima este mapa Que me toca Que es fatal Increíble Eh, decadencia Chicos Gasté La fichita De la tarjeta de la suerte Amigo No puede ser Amigo Tan rápido se acabó la partida Bueno, tengo una oportunidad más Una oportunidad más Para que este video No sea lamentable ¿Ok? No, no, no Increíble, amigo Qué lamentable Qué lamentable Es que de verdad El Roger Tenía 1800 puntos Ahora estoy bajando Es que Los Rogers de verdad Amigo Como los odio Los odio un montón Los odio esos personajes Bueno, vamos a ver La última partida Que es la última oportunidad Que me queda Para demostrar Que este Franky Es el God Arre Bueno, Franky Qué decepcionante A mí la verdad Me gustaría tener más partidas contigo Para subir las mejores Pero bueno No, lastimosamente No se puede Solo podemos utilizar Tres tarjetas de la suerte Bueno, dos tarjetas de la suerte Así que nada Vamos a por la siguiente Y última partida Bueno gente Estamos aquí En la última oportunidad Con el Franky Para ganar Y ser el MVP De esta partida Esperemos que valga la pena Y bueno Se han dado cuenta Que en este video No he hecho ningún dodge Literalmente Ni un perfecto dodge A comparación con el Big Mama Que estuve más Más prendido Y hice un montón De dodge Pero bueno Cositas Cositas que nunca sabemos A ver ¿Quién se enfrenta? Mira Mi compa Me voy a tirar esto No, eso era dodge Amigos Siempre me estafan Eh ¿Me ayuda? Aguanta, aguanta, aguanta Retrocedor Voy a retroceder Y voy a prender la moto ¡Prendo la moto! Sigo prendiendo la moto Perfecto Voy a retroceder Porque me van a matar Eh ¿Logaré hacer algo? No, no hago nada No hago nada Soy malísimo Justo tiro eso Y me tiro el caminari Perfecto Eres un crack hermano Pero amigo ¿Qué timing? Justo le tiro eso Para, no sé Escabullirme O hacer algo increíble Y me termina tirando el caminari Y me detona Increíble Nada más que decir A ver Hay que tener cuidado Con el almirante Igual Necesita alguien en el medio Alguien atrás Por ahí Para que cubra las espaldas Que eso puede ser el llamariz Así que está perfecto Que se quede atrás Porque aparte es color rojo Para detonar Yo voy a ir a la bandera en el medio A recuperarla Entre comillas Porque quieren estar en el medio G5 supongo ¿No? Ah no Es el almirante Ok Lo puedo matar igual Hola almirante Que tal Todo piola No ¿Cómo que no fue Dodge? Y se fue Y se marchó Y tirame el caminari Para tirar El Ok Estoy Estoy yendo muy mal Así que es hora de prender la moto Y irme a su base Prende la moto No No me da Ok Me dio Pero no me hizo mucho daño Captura la bandera Captura 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 No vengas Pero es que 5 Me va a estar persiguiendo Todo el rato Hermano Es que no voy a poder hacer nada Si Ahí está eso Me refería Por fin Estoy haciendo Dodge Hermano Si Vamos No Es que sale el mufa Es que Debo dejar de hacer el mufa Bien Bien Un momento De huir ¿Qué es? Ok Pero Amigo Pero La jugué bien Amigo No sé que estoy haciendo mal ¿Por qué no me puedo hacer el MVP con el Con Bueno Equipo Si ganamos Me sirve también Ah Si 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 El rival Pumba Yo soy la distracción Hermano Dale 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 Bien Vamos 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 Ahora Un momento Por lo menos Capturamos No sé si capturamos una bandera Capturamos una bandera Esta partida Joder Estoy más perdido A ver Voy a prender la moto Cuando se vayan de la bandera de atrás Ok Que el Lace vaya Voy a prender la moto en uno En dos Ok Ahora sí Voy 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 Va a tirar va a tirar va a tirar Va a tirar Ahora Me voy En serio Voy 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 Ya tu captura eso Yo capturo acá Vamos Se levanta Me va a tirar el skill No Eso era obvio Perfecto Capturo 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 No tienes skill 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 Perfecto Soy muy bueno Soy muy bueno Soy muy bueno Soy muy bueno Bien Bien Por fin Vamos Este video no va a ser tan lamentable como creía Amigo Ves que bonito jugó una partida sin rollos hermano Super Bravo Si amigo Quieren la jugada al ultimo igual Una captura Y bueno Creo que no mata a nadie Pero bueno Salió bastante bien Imagínense No había capturado absolutamente nada Hasta el ultimo minuto Para remontar la partida Increible Por lo menos ganamos Ese es un logro Con muchos rollos que hay Y bueno Espero que les haya gustado chicos Disculpenme por no hacer más partidas de este franqui Pero no puedo Porque lo tengo al 60 Y estoy muy elevado de puntos Para poder jugar con el franqui al 60 Sería muy troll de mi parte Y aparte no voy a hacer absolutamente nada Imagínate Si al 100 no puedo hacer nada Imagínate al 60 Peor todavía Así que nada Espero que les haya gustado el video Que se hayan reído Que es lo más importante Y nada Dale like Suscríbete Si les gustó Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós